Muy buenos días. Doctor Stevenson Girón Desgranger, director general de la Caja del Seguro Social. Doctor José Villarreal, director médico institucional de la provincia de Veraguas. Doctor Luis Alberto Mendieta, director ejecutivo nacional de servicios y prestaciones médicas de la Caja del Seguro Social. Licenciado Pedro Díaz, director ejecutivo CEO de la compañía Maxi Alatán. Nos acompaña también en este acto el honorable diputado Carlos Santana y el honorable diputado Rubén de León. También la doctora Doty Forero, directora médica de la policlínica, la doctora, doctor Horacio Díaz Gómez. Representantes de los medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores, sean todos bienvenidos al acto de inauguración del equipo de tomografía computarizada de 64 cortes de la policlínica doctor Horacio Díaz Gómez de Santiago de Veraguas, un importante hito que proporcionará a los asegurados veragüenses la facilidad de realizarse estudios especializados de alta calidad sin necesidad de viajar a otras provincias. Le informamos que este evento es transmitido en tiempo real por la página web www.css.gov.pa. Para dar inicio nos ponemos ante la presencia de Dios con la invocación religiosa realizada por la licenciada Judit Barrios. Muy buenos días. Para todo aquel que es cristiano, para el que no lo es, también queremos unir en este momento nuestros corazones para bendecir y desear todo lo mejor en este día y de hoy en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu santo nombre y te damos gracias. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a realizar, en especial en este día, en que se fija una fecha histórica para la salud veragüense, veragüense, que es la inauguración del tan anhelado CAP. Que sea para bendición y salud de todos los que más necesiten. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El equipo de tomografía computarizada de 64 cortes que inauguramos hoy en la Policlínica del Dr. Horacio Díaz Gómez de Santiago de Veraguas formará parte del sistema de teleradiología que dará respuesta inmediata a las necesidades diagnosticadas por los especialistas acortando los tiempos de respuestas en la elección de un tratamiento. De inmediato queda con ustedes el Dr. José Villarreal, Director Médico Institucional de la Provincia de Veraguas. Buenos días, Dr. Estíbulo Jirón, Director General de la Caja de Seguro Social. Dr. Luis Mendieta, Director Ejecutivo de los Servicios Médicos de la Caja de Seguro Social. Dr. Danilo Martínez, Director de los Servicios Médicos de la Caja de Seguro Social. Licenciado Pedro Díaz, Ejecutivo de la empresa Maxia. Honorable Diputado Carlos Santana. Honorable Diputado Rubén de León. Definitivamente es un gran día hoy para la provincia de Veraguas ya que con este método diagnóstico, con este aparato que se pone en función desde el día de hoy vamos a hacer diagnóstico más certero, más oportuno y nuestros asegurados aquí en la provincia no van a tener que realizar viajes fuera del área ya que el compromiso de la institución es brindar los mejores servicios, los mejores equipos y los mejores medicamentos para esta gran población asegurada. Con este equipo y con otras tecnologías que estamos usando después de tantos años también el equipo de ultrasonido vamos a hacer los estudios de ultrasonido de tiroides, de mama, de carótida y de testículos que no se hacían en esta provincia y estábamos atrasados por respecto a otras provincias del área. Nosotros estamos bien agradecidos de la actual administración doctora Silvio y Zubirón también el compromiso y el trabajo de la directora médica doctora Otis Forero, el doctor Rolando Torres y todo el equipo administrativo y técnico de esta policlínica y de la provincia de Veraguas. La provincia de Veraguas necesita ya que están aquí los dos honorables diputados doctor Zubirón, doctor Mendieta necesitamos nuevas instalaciones en la provincia de Veraguas necesitamos instalaciones en San Francisco de la Montaña en Mariato, instalaciones entre la Mesa y Cañaza ya que cada vez nuestra población la provincia de Veraguas está creciendo a ritmo increíble tenemos un gran desarrollo educativo, tecnológico, industrial y son más cotizantes los que se abocan a esta policlínica y definitivamente aquí no cabemos ya. También doctor Girón, el licenciado Pedro y doctor Mendieta también solicitamos que se instale en esta provincia por la calle Seguro Social un aparato de resonancia magnética. sin embargo sin embargo el hospital Chicho Fábrica cuenta con un resonador nosotros acá ya iniciamos conversaciones para que el técnico de la calle Seguro Social ponga a funcionar ese aparato que lo necesitamos y está allí sin uso así que esa es otra solicitud que hacemos Cuenten los asegurados de la provincia que acá se les va a dar todo el apoyo necesario para que los equipos los exámenes y los procedimientos se realicen aquí en la provincia Quiero agradecer también al doctor Octaviano de allá de Provincia de Los Santos doctor Escobar del Gustavo Nelson doctor Dopezo la doctora María Nieto que nos han ayudado doctor Dopezo nos han ayudado mucho cuando hemos tenido problemas de diagnóstico acá en la provincia hemos tenido una muy buena colaboración con el doctor también Rafael Andrade así que al doctor Solís no lo veo por aquí al doctor Andrade recuerden ya le tiramos la pelota sobre el resonador y está la oferta hecha así que gracias y muy buenos días Agradecemos al doctor Villarreal por sus palabras este equipo computarizado y con tecnología de punta permitirá registrar imágenes transversales para identificar hemorragias cerebrales y tumores entre otros diagnósticos brindando la oportunidad de realizar estudios especializados de alta calidad sin que los pacientes tengan la necesidad de viajar a otras provincias pero para ampliarnos más sobre las características de este moderno equipo queda con ustedes el licenciado Pedro Díaz director ejecutivo CEO de la compañía Maxi Alatam Muy buenos días a todos doctor Stevenson Girón director de la caja director general de la caja de seguro social doctor Villarreal doctor Mendieta director nacional de prestaciones doctora Nieto honorables diputados Danilo Pepe Dopezo todos amigos todos Billy Escobar que también está aquí a nombre del consorcio Cableonda Electrónica Médica para nosotros es realmente un orgullo muy importante estar aquí con ustedes de partir con ustedes y ver lo impactante que es el avenimiento de tecnología de punta no solo para la ciudad de Santiago sino para toda la provincia de Veraguas si uno hace casualmente el doctor el doctor Villarreal estaba haciendo los anécdotas si vemos el sistema de salud la conglomeración que se da en diferentes áreas por la falta de equipamiento de alta de alta tecnología crea situaciones que no van en en áreas de favorecer al paciente la tecnología nos da esa gran oportunidad que Santiago y esta gran policlínica está disfrutando en el día de hoy si si nosotros vemos todo lo que es la parte de radiología ha sido reequipado totalmente totalmente en línea con los lineamientos de la caja de seguir humanizando esta unidad esta unidad ejecutora tiene dos sistemas de radiográficos nuevos tiene ultrasonido nuevo tiene mamógrafo nuevo y ahora para culminar con el CAT que va a tener un impacto grandioso en esta ciudad y provincia nos sentimos muy 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 felices de compartir con ustedes en el día de hoy gracias a la caja de seguro social el mantenimiento también está no hay ningún problema con el mantenimiento esto va todo este todo este sistema va mantenido por cinco años así que no hay ningún problema en ese y con tiempos de respuesta muy agresivos que ha que ha establecido la caja así que ustedes los pacientes que es a quien se debe esto van a estar bien servidos van a tener sistemas 100% bueno no 100% disponibles pero tener una disponibilidad arriba del 99% 99.9% así que queremos nuevamente agradecerle a la caja de seguro social a todos los doctores a todos los técnicos aquí a todos los directores con quienes se ha trabajado en este proyecto durante los últimos dos años ha sido una experiencia realmente gratificante para todas las partes y poder sentar o pararnos y ver y entrar allá y ver toda la transformación y la humanización que se ha dado en este periodo es grandioso para los pacientes yo nuevamente les agradezco a todos por todo de esta gran experiencia en aras de servir al pueblo que tanto nosotros queremos muchas gracias muchas gracias señor Pedro Díaz por sus palabras queremos darle la bienvenida al señor Alberto González presidente de la asociación de jubilados y pensionados que nos acompaña hoy en este acto el funcionamiento de este innovador equipo representa un importante servicio para la provincia de veraguas y permitirá una mejora en la atención para asegurados de sectores como Montijo Santa Fe San Francisco Atalaya Cañaza entre otras comunidades de la región que se beneficiarán con diagnósticos oportunos basados en el uso de la tecnología todo esto generando mayor eficiencia y mejorando los servicios de atención a los asegurados que son nuestra prioridad para el mensaje institucional queda con ustedes el doctor Stevenson Girón Desgranger director general de la caja de seguro social buenos días compañero de la mesa principal doctor Villarreal Peter Lucho honorable Santana bienvenido a la policlínica doctor Villarreal Avelino doctor Martínez Lopeso Noti doctora Nieto Aníbal Nano Alberto amigos todos JM gracias por preparar todo esto aquí y felicidades al pueblo agravense a esta hermosa ciudad de Santiago tenemos casa llena como se dice y eso es muy importante buenos días a todos medios de comunicación bien una de las mayores satisfacciones que llegan con el cumplimiento de las responsabilidades que conllevan dirigir nuestra institución es echar a andar proyectos cuyos beneficios van directamente dirigidos a los asegurados este evento es uno de esos casos pues se trata de buscar las herramientas que impliquen brindar mejor atención acortando los tiempos en que un médico o cualquier otro profesional de salud puedan estudiar los casos y generar un diagnóstico en el menor tiempo posible este es solo uno de esos esfuerzos que están haciendo el equipo de la casa de salud oficial que me acompaña para brindar una atención más expedita y de mejor calidad lo cual es nuestro norte específico mencionaremos solamente el programa de reducción de la módica quirúrgica y especialidades que implementó este año la administración para realizar la atención el cual este fin de semana se está desarrollando en la ciudad de Panamá como décima jornada ya hemos instalado otros equipos de avanzada tecnología en otros hospitales del interior y del país y seguiremos mejorando nuestra capacidad para responder de forma satisfactoria y más humana a la población de derecho ambiente a partir de hoy 171.500 personas en promedio se beneficiarán del nuevo equipo de tomografía computarizada helicoidal de última generación herramienta tecnológica que permite registrar imágenes transversales para identificar hemorragias cerebrales y tumores una solución inmediata a las necesidades diagnosticadas de los especialistas acortando los tiempos de respuesta en la elección del tratamiento este equipo valorado en 1.162.000 balobas que además forma parte del sistema de teleradiología termina con las dificultades de bien asegurados que se veían obligados a trasladarse a otras provincias para acceder a estos servicios con la puesta en funcionamiento de este equipo corporalizado se visarían también más usuarios de Santiago moradores de Montijo Santa Fe San Francisco Atalaya Calobres y Cañaza en lo que va este año más de 2.000 pacientes asegurados se vieron en la necesidad de trasladarse hasta Aguadulce para poder realizar estudios tumoráficos este nuevo equipo se suma a los 4 tomógrafos ya instalados como parte de la ejecución del proyecto de teleradiología de la caja de seguridad que pretende instalar al menos un tomógrafo en 8 de las 10 provincias del país lo que representa una constitución importante en la humanización de nuestros servicios motivos estos como les decía que son vehículos que nos llenan de alta satisfacción aunque ustedes no lo crean antes que el doctor Villarreal hablara yo le decía a Peter Peter ¿cuál es el siguiente paso? y Peter me decía resonancia entonces yo le contesté para mañana es tarde ok en el tiempo ahora también sé que Lucho y Daniel jefe se volvió loco no a la población a los asegurados hay que darle lo mejor y esta policlínica necesita requiere y hay que darle lo mejor así que el próximo paso resonancia magnética y todo lo que se requiera estos son los eventos que nos renuevan que nos hacen más fuertes que nos ayudan a seguir adelante en esta ardua labor que nos hemos comprometido con el señor presidente de la república así que este creyente en la presidencialidad estamos comprometidos en humanizarnos gracias muchas gracias muchas gracias al director general de la caja del seguro social por esas palabras ahora queremos invitarles a que disfruten de un video donde conocerán la tecnología de este equipo veamos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.